Oración para hablar con Dios Señor, aquí estoy delante de ti, para ponerme en tus manos, para decirte que te amo, y que sin ti mi vida es muy difícil, concédeme el perdón, por todas mis faltas, y todo aquello, con lo cual te he ofendido, ayúdame a ser mejor todos los días, yo sé que puedo mejorar muchas cosas, perdóname sobre todo si he hecho daño a alguien, y bendice, a quien haya hecho sufrir con mis actitudes, dame un corazón nuevo Señor, para poderte amar como tú quieres, amado Señor, quiero agradecerte por este día, y por todas las cosas lindas que me has regalado, especialmente te doy gracias, por creer en mí, y por darme hoy, otra nueva oportunidad para vivir, y para ser mejor, padre bueno, dame el pan de cada día, sobre todo, dame la alegría necesaria para poder vivir, dame la esperanza, para no llenarme de temor en los momentos de dificultad, dame la fe, para saber que nunca me abandonarás, y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita, para afrontar los momentos difíciles de la vida. Yo te amo Señor, y quisiera demostrártelo con mi propia vida. Si tú me ayudas todo es más fácil. Me pongo en tus manos Señor, por intermedio de la Santísima Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre Admirable, y en tus manos, pongo también a los míos para que los protejas, y los ayudes siempre. Bendíceme, y guíame Señor. En este nuevo día, no permitas que me aleje de ti. Amén. Gracias. 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 Gracias.